Hola, hola chicos. Bueno, como ya sabéis hoy es el día del libro y he pensado contaros un cuento muy especial. El cuento se titula El rey Nicolás y lo vamos a hacer con un material especial, con un comecocos. Empezamos. Había una vez un rey llamado Nicolás que tenía una corona preciosa, preciosa. Pero un día esa corona se le perdió y buscó, 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 pero no la encontró. Así que decidió ir a un lago que había cerca del palacio y preguntar allí a un pato, a ver si la había visto. Pero el pato le dijo que no, que allí no había visto ninguna corona, que se fuera dentro del bosque y preguntar allí a los zorros, a ver si ellos la habían visto. Pero los zorros le dijeron que no, que tampoco la habían visto, pero que uno de ellos acababa de comerse una paloma y a lo mejor ella sí que la había visto. Así que le abrió la boca al zorro y sacaron a la paloma. La paloma tampoco había visto la corona del rey Nicolás. Sin embargo, le dijo que a lo mejor podía encontrarla en su barco velero, que tenía uno. Fue a su barco velero y buscó, buscó y buscó, pero no la encontró. Así que decidió bajar al fondo del océano y preguntar a los peces. Pero los peces tampoco habían visto la corona. Ellos habían rastreado todo el océano y no encontraron la corona del rey Nicolás. Así que le dijeron que subieran al cielo y preguntaran allí a las estrellas, que desde arriba lo veían todo. Pero las estrellas tampoco habían visto la corona del rey Nicolás. Así que le dijeron, rey Nicolás, no te preocupes. Seguro que cuanto menos la busques, antes aparecerá. Así que decidió pasar unos días relajado en su barco pesquero. Y pasó un día, otro día, otro día, pero la corona del rey Nicolás no aparecía. Así que decidió ir al pueblo. Y en el pueblo preguntó a un guardia civil a ver si le habían entregado alguna corona. Pero el guardia civil le dijo que no, que allí no habían entregado ninguna corona del rey Nicolás. Pero conocía a una broja llamada Margarita, que viajaba en un transatlántico. En ese transatlántico tenía un objeto muy especial. Un objeto que servía para guardar todos los objetos perdidos que la gente no encontraba nunca. Era su caja mágica. Así que allí rebuscaron en la caja y sacaron unos pantalones, un brazalete de oro, una camiseta, pero no apareció la corona del rey Nicolás. Así que la bruja Margarita le dijo, rey Nicolás, no se preocupe. Si los reyes de hoy en día no llevan corona, llevan gorra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.